La dirigente del sector del transporte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Mayra Luis Martínez, se deslindó de los supuestos ataques que recibieron Iván Luis Villaseca y Salvador Vázquez Taboada, dirigentes del Sindicato Libertad. Luis Martínez calificó este ataque como un autoatentado, explicó que la acusaron de ser responsable, la cual negó y por ello está dispuesta a que le realicen una prueba de balística para deslindar responsabilidades, pues asegura contar con pruebas necesarias que la deslindan de esta situación. Hoy vengo a hacer una declaración, como ustedes saben el día de ayer los del Sindicato Libertad se autoatentaron ellos mismos y me quieren a mí responsabilizar de algo que yo no cometí. Y en el momento que yo me enteré, inmediatamente como le mandé un mensaje al fiscal, que yo estoy a la orden y los estoy invitando al Sindicato Libertad que nos hagan la prueba de balística para que veamos qué realmente pasó el día de ayer. Yo tengo cómo comprobar dónde estuve a la hora, que pasaron los hechos, tengo que cómo pelear ilegalmente demostrarles que fue un autoatentado. Los del Sindicato Libertad, como saben, hace unos días atacaron a mi hermano Guadalupe Luis Martínez y saben que las investigaciones están saliendo realmente lo que es la verdad, porque tenemos fotografías, tenemos todo, todo, cuando llegaron a bloquear la obra, cuando llegaron, cuando le metieron el balazo y el compañero que según dice Salvador Vázquez Taboada, alias el Popeye, que ayer supuestamente salió herido y me extraña que lleve chalecos antibalas, si es un dirigente, no es un delincuente para que lleve chalecos antibalas. Cabe referir que los hechos ocurrieron este miércoles 9 de noviembre en inmediaciones de San Sebastián Tutla, cuando reportaron la agresión de estas personas con armas de fuego, esto debido a una disputa de concesiones de obras, aseguró la dirigente. Dijo que sus opositores le quieren quitar contratos que han ganado por obras, que han logrado con trabajo y no con violencia como lo han hecho sus detractores. Ante esto, responsabilizó a las autoridades gubernamentales de lo que le llega a suceder, pues se podrían tener ataques en su contra, como sucedió con su hermano Guadalupe Luis Martínez, por lo que exigió que se apliquen las leyes para evitar más problemas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.